Así que les decía Bueno, primero les voy a presentar el trabajo práctico Orientándolas más o menos en las consignas Para que puedan empezar a resolver Bueno, lo que les decía hace un ratito es importante Necesitamos realizar la lectura general del módulo Para recién empezar a resolver el trabajo Eso es muy importante, chicas y chicos Y bueno, por ejemplo En el 1 le pide la elaboración de un esquema Eso puede ser que le lleve un poquitito más de tiempo Pero va a ser lo único Y también tengan en cuenta que la elaboración de un esquema Es muy personal Así que bueno, ustedes No hay un lugar de donde sacar la información Sino que ustedes mismos van a tener que integrar toda esa índice ¿Sí? Profese de la actividad del módulo 2 Del módulo 2 Dice Luego de realizar una breve lectura detallada y comprensiva del módulo Realizar un mapa conceptual Con todas las propiedades Con todas las propiedades Vistas Destacando lo más importante de cada una de ellas Exacto Ese es el práctico, ¿no? Ese es el trabajo práctico Si ya les comparto yo también si quieren en la pantalla Bueno En el Lo pueden hacer Al esquema conceptual lo pueden hacer Manuscrito Lo pueden hacer en En un archivo de Word También lo pueden hacer en un PowerPoint Si quieren Si manejan otras aplicaciones Como el Canva Creo que también se pueden hacer esquemas conceptuales Lo pueden hacer ¿Sí? Pero bueno Ese era uno de las consignas que yo iba a agregar O sea Iba a pedir específicamente De una manera determinada el esquema Le iba a pedir un PowerPoint O trabajar con el Prezi también Que es una aplicación para realizar esquemas Pero bueno Como eso va a llevar más tiempo Prefiero que ustedes Lo hagan como se sientan más cómodas Y con lo que les resulte también Con menos tiempo Para no ocupar Tiempo de otras materias ¿Sí? Así que bueno En ese caso Ya les comparto el trabajo En ese caso Lo pueden hacer Vuelvo a decir Manuscrito Puede ser también con Algo De Word ¿Sí? Profes Tengo una pregunta para hacerles Con respecto a lo que es la materia Esta materia es promocional Nosotros tenemos hasta la fecha 30 de octubre Para inscribirnos en las Materias para ofrendir ¿Qué haríamos? Nos inscribimos en la SUHA Pero si llegamos a promocionar Directamente lo mismo que pasó con Química No abrimos el link del examen Claro Exactamente Bien Ustedes inscríbanse igual ¿Sí? Por las dudas Bien Claro porque Seguían Falta otro práctico de noviembre también Claro Porque falta todavía Bien, bien Sí, 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 sí Se considera eso Bueno Profe Profe ¿Usted va a hacer buena onda? ¿No va a promocionar todo? Obviamente Sí No sé si llegaré a hacer buena onda Pero bueno Pero voy a poner de mi parte La predisposición de mi parte está Pero bueno Si ustedes me colaboran Buenísimo Falta de nosotras Ustedes tienen que colaborar En presentar en tiempo En sacarse más de siete ¿Sí? Es importante Pero sí Bueno, está bueno que pregunté eso Porque siempre tienen esa misma duda Incríbanse ¿Pero estás solo una pregunta? Sí Por ejemplo La nota es más de siete ¿No es cierto? Sí Por ejemplo Si nosotros presentamos El trabajo práctico Antes del día treinta Y usted lo corrige Y hay alguna corrección ¿Usted no las devuelve? Las devoluciones Pero ya quedamos con la nota Que nos puso ante vano ¿No es cierto? En el caso de las promocionales Sí Sí Ajá Perfecto Sí A mí me pasó En el primer módulo Que hice Lo hice a mano Este Y bueno Y después quise agregarlo Pero ya porque Se me cubrieron las ideas después Y por Digamos Por hacerlo apresurada Digamos Y bueno Ya lo había mandado Y ya no lo pude corregir Y ya no lo pude corregir Digamos Claro Bueno ¿Pasó eso? Teniendo en cuenta Que es el primer trabajo Sí Mi predisposición es mayor todavía Porque considero que bueno Se están acomodando la materia Y todo lo demás Pero tengan en cuenta esto En esta plataforma Ustedes Si pueden agregar documentos Ustedes pueden modificar Lo que envían ¿Sí? Hasta último momento O sea Pueden agregar El otro documento O por ejemplo Una de las chicas Me había mandado Un mensajito Explicándome Que se había equivocado De documento O sea Me había mandado De otra materia Entonces después Se dio cuenta Y lo cambió O sea Esos cambios Ustedes pueden hacer ¿Sí? En la plataforma anterior Eso no se podía hacer Una vez que se enviaba El trabajo Se enviaba Y listo O sea No se podía agregar Documentos ¿Sí? En el caso De esta plataforma Sí Entonces Bueno Si ustedes tienen Alguna confusión O yo les decía Se acuerdan En química Que por ejemplo Una vez que nosotros Resolvíamos los ejercicios Y ustedes quizás Ya lo habían enviado Al trabajo Si quieren agregar Una aclaración Por ejemplo También porque Tienen la posibilidad De escribir Comentarios En los envíos También lo pueden hacer ¿Sí? En el caso Del módulo 1 Como hubo Un par de días Ahí con Con dificultades En la plataforma Yo voy a tener En cuenta Unos días más A partir del 30 ¿Sí? Pero en este caso Excepcional Porque bueno Al haber Estas dificultades Con la plataforma Bueno Necesariamente Tengo que extender Porque bueno Son cosas que pueden Pasar también ¿Sí? Con la tecnología Digo Que a veces Bueno Se puede A veces No se puede Bueno Suelta la mano A la tecnología ¿Y qué hacemos? Obviamente Ejemplo Ejemplo Profe Las fechas Son tal cual Los días Que dicen No la van A cambiar ¿No? ¿En qué? De los exámenes No En el caso De exámenes No No, no, no Yo estoy Les estaba diciendo Por el hecho Por el trabajo Porque yo tengo Que presentar Ya un mes Antes Si o si Las fechas Y horarios Que yo tengo Para que me den Permiso Claro No, no Las fechas De exámenes No, no No se modifican Yo les decía El tema Del trabajo práctico Número uno Del mes pasado Que si voy a Extender O sea Voy a considerar Unos días más En la presentación Porque sé que Muchos justo El 30 No pudieron presentar ¿Se entiende? En ese caso Para que se queden Tranquilos Y otra cosa Bueno Estoy con la corrección Todavía de los trabajos Empecé por histología Que también es promocional Así que bueno Estoy en eso Pero ya van a recibir La devolución Del trabajo práctico Número uno ¿Sí? Extendí los días Hasta El 5 de octubre O sea que si lo enviaron Dentro de esa fecha Buenísimo Siguen todavía Dentro de la promoción Por el tema Este de Este Que sé que muchos No han podido enviar ¿Sí? Así que bueno No se preocupen Por eso ¿Está? Este mes Vamos a hacer también Un solo trabajo práctico Para trabajar Durante todo este mes ¿Sí? Porque bueno Son cuatro consignas Parece poco Pero la elaboración De los trabajos De las Por ejemplo De los esquemas De los mapas Conceptuales Lleva tiempo Porque tienen que haber Hecho necesariamente Toda la lectura Del módulo O sea Tengo que haber leído Todo el módulo Para recién poder hacer Por ejemplo El punto número uno ¿Sí? Entonces Este Eso lleva tiempo Por eso Decido Trabajar Un solo trabajo práctico Que lo podría dividir En dos Pero bueno Para que no nos compliquemos Tanto En el tema de Cuando presento uno Cuando presento otro Prefiero Hacer uno solo Y ya saben Que tenemos hasta El último día del mes A los tiempos ahí Ya los manejan Ustedes ¿Sí? En qué momento Lo hacen Cuál es el tiempo Que le van a dedicar Y demás Me hablaban hace Un ratito De anatomía Anatomía Recuerden Que no es promocional ¿Sí? Entonces Si nos pasamos Días de presentación En los días de presentación Bueno No pasa nada O sea Le llegará más tarde La devolución Pero No No pasa nada Con el tema de las fechas Pero en el caso De tecnología Sí Por eso Siempre les aconsejo Que prioricen Las que son promocionales ¿Sí? Sí, sí Bueno Las otras pueden esperar ¿Está? Y bueno Incríbanse En las materias Incríbanse En todas Porque bueno Todavía no sabemos Qué va a pasar Con tecnología Lo más probable Es que bueno Los que ya han entregado El 1 Y van a entregar El 2 Lleguen a la promoción Pero bueno Pero bueno Por las dudas Se pueden inscribir Y después directamente No entran Creo que tienen que avisar Que no van a entrar Pero bueno Este Preguntan No avisamos Creo que Que no entrábamos Directamente No entran al link Claro Bueno Sí Sí Esa vez nos dijeron Que no entrando al link No lo toman Digamos Pero si nosotros Llegamos a abrir Para curosear Nada más Lo toman al link Y no a la promoción Por favor Ni se les ocurra No Anda con tantos problemas La plataforma Que ya no sabemos A dónde entrar En qué hora entrar Nos suben trabajos Que no son Correspondientes A la materia Bueno No Entonces no entren A ningún link Que no se les diga Por favor No Ustedes ya saben También que Antes De las fechas De exámenes Van a tener El listado De la gente Que promocionó Y de la gente Que no O sea Antes de la fecha De examen Sí o sí Tiene que estar eso ¿Sí? Así que bueno No se preocupen No es que Van a tener Ahí como Van a estar así Sin saber Si han promocionado O no Para entrar Al link O sea no En química Por ejemplo La vez pasada Ustedes han tenido El listado Antes De la fecha De examen ¿Sí? Sí Sí, sí Bien Bueno Igualmente Ustedes ya van Sabiendo O sea Si han Se han mandado Todos los trabajos Y demás Ya Se quedan Tranquilas ¿Sí? Bien Entonces Les decía En el punto Número uno Hago el mapa Conceptual O la red Conceptual También ¿Sí? Pueden ayudarse De las aplicaciones Que están buenas También Porque Este ya nos dan Un modelito De red conceptual O de mapa Y nosotros Vamos agregando Solamente los datos ¿Sí? Lo pueden hacer En PowerPoint También Les decía En Prezi Hay uno que se llama Cmap Tools Pero bueno Ya está medio viejito ese Pero bueno Si quieren Lo pueden buscar también O si no Directamente lo hacen a mano Pero que sea clara La letra Y todo lo demás ¿Sí? Recuerden que los mapas Conceptuales O redes Tengo que agregar Bueno Son Los más Los conceptos Más importantes Los que tengo que destacar Y voy agregando Palabritas Que son conectores Que me van ayudando A leer Todo ese mapa ¿Sí? Acá nos dice Destacando Lo más importante De cada uno O sea Lo más importante Tres Cuatro palabras Como mucho Porque es un esquema ¿Sí? No puedo agregar Tanta redacción ¿Se entiende? Sí Bien En el punto número dos Investigue y explique Detalladamente Cómo se realiza El grabado de vidrios En los autos Esa información No está en el módulo Eso van a tener que buscar ¿Está? Bien Ahí van a encontrar Información sobre El grabado de los vidrios En los autos De forma manual ¿Sí? O también Lo último Digamos que lo hacen Con láser ¿Está? Pero bueno Si ustedes O sea Lo pueden Pueden agregar La información Que ustedes Más les llame la atención O Podemos poner los dos Y hacer una combinación También Exactamente Karina Pueden buscar los dos Pero como no les Especifico acá En el En el En la consigna Pueden Poner los dos Pueden poner uno Nada más ¿Sí? En el punto Número tres Realiza un cuadro En el cual Establezca Las diferencias Puedas establecer Las diferencias En realidad Tendría que ser acá Entre los Diversos métodos De fabricación De vidrios Reflejantes Y antirreflejantes ¿Sí? Ahí vamos a hacer Sí Un cuadrito Comparativo Para los vidrios Reflejantes Y los antirreflejantes ¿Está? En las diferencias ¿Qué podemos Considerar? Acá nos dicen Los métodos De fabricación ¿Puedo agregar? ¿Cómo? Ay, perdón No escuché No, es que a mí Se me va el wifi Lo que es diferente Un antirreflejante Ay, sí Cari Se te va Se te va el audio Bueno Ahí está Que Karina Pueda volver Vamos a tener en cuenta Entonces Los métodos De fabricación ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos Que se utilizan Para uno Y cuáles son los métodos Que se utilizan Para el otro ¿Está? Podemos Agregar acá Si quieren ¿Sí? Esa Esa era una de las Confinas que iba a agregar Pero bueno Lo dejo de manera Opcional En agregar Otras diferencias Que presenten Estos vidrios ¿Sí? Tanto para los Reflejantes O antirreflejantes Agregar otras Características Que ustedes quieran Este Destacar En ese cuadro Bien Sí Los métodos Es sobre los Métodos De fabricación Pero les decía Que yo no lo agregué Como Como consigna Para no extenderlo Tanto Así que lo dejo Como opción Que ustedes puedan Agregar Otras características Que destaquen Cada tipo De vidrio ¿Sí? Más allá De cómo Se lo fabrica Pueden agregar Lo que hablábamos La vez pasada ¿Se acuerdan? Sobre Por ejemplo No sé Cuáles son Cuáles duran Más Cuáles duran Menos Por ejemplo O sea Características Que ustedes tengan En cuenta Para poderlos Diferenciar Eso lo voy a dejar Como opción También Como en el punto Número uno Dejo como opción Que ustedes Elijan la aplicación Que quieran Para realizar el cuadro En el punto Número dos También El tema De Este El grabado De los videos En los autos Pueden Hacer una comparación Y en el punto Número tres También pueden agregar Otras características ¿Sí? Bien ¿Se entiende hasta acá? Chicas Chicos Sí Sí Perfecto Muy bien Bueno Si quieren Bueno Si no van a volver A ver el video Vayan agregando Estas cositas Que voy Diciendo De cada consigna En el caso De que tengan tiempo Lo puedan llegar a hacer Lo hacen Buenísimo Si no Se limitan A las consignas No hay problema ¿Sí? Y en el punto Número cuatro Explica Los diferentes Cuidados Explique los diferentes Cuidados Perdón Para la fabricación De vidrios De materiales Ópticos Y vidrios Ophthalmológicos ¿Sí? Bueno ¿Cuáles son los cuidados Que tenemos que tener Para En la utilización De los materiales Que se utilizan En la óptica ¿Sí? Los vidrios Los vidrios Ophthalmológicos Y demás Las lentes ¿Está? En ese caso También les iba a pedir Un esquemita Pero bueno O sea Dije bueno No me voy a meter Tanto con los esquemas Lo pueden redactar ¿Sí? O pueden hacer Un breve resumen También Agregar imágenes ¿Sí? En los cuidados De todos los materiales Ópticos Profe Exactamente Pueden agregar imágenes También ¿Sí? Esa era una de las cosas Que también quería Agregar acá En este trabajo Pero bueno También requiere De tiempo Buscar las imágenes Y demás ¿Sí? Lo dejamos como opción Si quieren Lo pueden hacer Este Si no Nos acotamos A la consigna ¿Sí? Todo sea Por promocionar Profe No está O sea Si ustedes Desarrollan Lo que está En la consigna Por escrito Va a estar bien O sea No quiere decir Que Voy a restar Punto No Porque ustedes Están desarrollando Lo que dice La teoría La consigna Por escrito Lo que yo estoy dando Son sugerencias Si quieren agregar Si tienen tiempo Chicos Y si Está en sus posibilidades Hacerlo Obviamente Como no lo agregué Por escrito No es necesario Que Lo Lo desarrollemos Así ¿Se entiende? Claro Es como ampliar Un poco más La información Nada más Exactamente ¿Sí? Bueno No lo puse Por escrito Porque ya Va a ser Mucho Considerando Que estamos Acotados Con los tiempos También Este Bueno Lo dejé Así ¿Sí? Bien Bueno Preguntas Hasta acá Ah Tenemos la otra clase El jueves que viene ¿Sí? Powerpoint ¿Y cuál era La otra aplicación Profe? Tienes el Canva También Creo que se puede Hacer Canva Sí Puede ser El Prezi CmapTools Bien Es un poquito Más vieja Pero bueno Si esa nos dio Una vez Para un trabajo De anatomía Creo CmapTools Sí Esa es un poquito Más viejita Pero bueno Sirve también Nos puede ayudar Bien Si ustedes conocen Otra También pueden agregar ¿No? Si tienen Data Compañera Por que pasen Que no sea el Powerpoint O diablo A Adri Sabe manejar Bien Canva En Word También se puede Hacer Sí También en Word Sí Esa es otra opción Que le había dicho Sí, sí, sí También lo puedes hacer Por el celular Hay una aplicación Que la bajás Y la haces Como tipo video Y vas haciendo La presentación Ah, bueno ¿Cómo se llama? Ahí después Le paso En el grupo Ahí le paso Las cuatro Las cuatro formas Que tengo Para hacer Ah, buenísimo Adriana Tiene una cancha Con la Ahí le paso En el grupo Le paso Le saco Captura Mi celu Y cualquiera De esas aplicaciones Le sirve Porque pueden hacerlo Como video Y a la vez Vas redactando Y a la vez También vas hablando Tener 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 Tener